Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a instalar y configurar RankMath. RankMath es un plugin de SEO para WordPress que particularmente me parece que es el mejor. Ya he probado todos los otros, yo creo. Y después de eso me quedo con este. Me parece que es el más fácil. Se lo enseño siempre a mis alumnos, así que vamos directamente a este tutorial para que sepan cómo configurar su sitio web. Y les aseguro que al final de este video van a tener una gran base de SEO, de optimización SEO para su sitio web. Una base sólida que les va a permitir después optimizar artículos y eso también se los voy a enseñar probablemente en el video que venga después de este. Entonces, tienen que estar en WordPress y acá en WordPress nos vamos a la barra lateral, plugins, añadir nuevo. Acá en la barra de búsqueda escribimos RankMath y es el que aparece acá en la primera posición. Como pueden ver, súper buenas calificaciones, más de 2 millones de instalaciones activas y se actualizó hace una semana. Y eso siempre es bueno, quiere decir que están preocupados del plugin actualizándolo, mejorándolo, corrigiendo algún error. Así que esto es súper buena señal. Nos vamos acá arriba y hacemos clic en instalar ahora. Y hacemos clic en activar. Perfecto, llegamos acá y hacemos clic en connect your account. Perfecto, yo en este caso ya tengo una cuenta de RankMath. Si no la tienen va a aparecer acá para crear una. Es muy fácil, yo estoy ocupando una cuenta de Google. Así que hago clic en activate. Perfecto, entonces llegamos acá y como los voy a ir guiando vamos a hacer acá la opción de avanzado. Vamos a bajar acá un poquito y vamos a hacer clic en iniciar asistente. Perfecto, entonces acá este es mi sitio web personal. Así que tengan eso en consideración a las cosas que voy a ingresar. Pero imaginemos que estamos haciendo también el sitio web personal de ustedes. Así que podemos seguir esta misma lógica. Si quieren saber cómo hacer un sitio web personal. De hecho les voy a dejar un tutorial también en la descripción. Porque ahí les enseño cómo hice este sitio web. Así que si les interesa les voy a dejar eso ahí también para que lo vean después de este video. Ok, entonces acá voy a poner un blog personal. Sí, lo voy a dejar así. Nombre de la web, Rodrigo Olivares. Eso está bien. Nombre alternativo de la web. Acá ustedes pueden colocar una versión alternativa, un nombre más corto o algo así. Voy a dejar esto en blanco. Nombre de persona, organización, Rodrigo Olivares. Ok, también. Acá ya tengo el logo. Reconoció automáticamente el logo que yo ya tenía. Entonces ese logo es el que puede aparecer en los resultados de búsqueda en Google. Así que ojo, importante que en su sitio web siempre tengan un logo. Y si no lo tienen, pueden subirlo acá. Ok. Si van a trabajar con Facebook, les sugiero subir acá. De hecho les aparece también el tamaño recomendado. Así que ojo con eso. Vamos a hacer clic en guardar y continuar. Ok. En este paso podemos conectar con los servicios de Google. Esto es súper importante. Entonces vamos a hacer clic en conectar con servicios de Google. Seleccionamos una cuenta. Damos permisos. Perfecto. Y yo como ya tenía registrado este sitio web en Google, me refiero a Google Search Console, por ejemplo, para indexar las páginas en Google. Si no tienen eso, también les voy a dejar un tutorial en la descripción. Entonces acá yo conecto básicamente con mi cuenta de Google Search Console. Entonces eso está ok. Acá con la cuenta de Analytics. Ojo, acá si ustedes no tuvieran instalado el código de Analytics en su sitio web, lo podrían hacer acá directamente. Y es RankMath que instalaría eso, pero como yo tengo otro plugin que lo hace, no lo voy a seleccionar. Así que ojo con eso. Si ustedes no tienen otro plugin que haga esta tarea, pueden usarlo aquí, directo. Ok. Bajamos acá un poquito. Ok. Acá podrían conectar con Google AdSense para el asunto de publicidad, pero en este caso esto es solo para la versión Pro. Así que ojo con eso. Tengo un tutorial también de RankMath Pro. Es un poquito más antiguo, pero yo creo que es totalmente vigente. También lo voy a dejar en la descripción. Les estoy dejando muchas opciones ahí, pero ojo, veanlas después. Enfoquémonos en esto ahora. Entonces acá bajamos y acá podemos seleccionar para enviar informes por correo electrónico. Y sí, lo activo. Lo voy a dejar así y vamos a hacer clic en guardar y continuar. Perfecto. Entonces acá nos aparecen las opciones del mapa del sitio. Entonces acá voy a dejar todo esto activo. Voy a decir sí, que quiero los mapas del sitio. ¿Qué son los mapas del sitio? Son un archivo que es justamente como dice su nombre, un mapa donde aparecen todos los links de tu sitio web. Entonces, ¿para qué esto? Es para que Google pueda leer tu sitio web de una forma mucho más fácil y rápida. Así que es súper importante tener esto activo para que así los robots de Google, estas arañitas, puedan entrar a tu web y recorrerla y poder indexarla. ¿Ok? Acá podemos decir que incluyamos o no imágenes. Vamos a dejar esto así porque esto nos va a ayudar también a que encuentren nuestro sitio web. Nos pueden encontrar eventualmente por los resultados de imágenes. Vamos a tratar un ejemplo. Entonces, si yo escribo esto, que es el nombre de mi sitio web, no solamente me pueden encontrar en los resultados de búsqueda, sino que también aparecen imágenes, que son imágenes que yo he publicado. Entonces, también te pueden encontrar con imágenes. Esto se le llama como SEO de imágenes también. Así que es importante activar esto. Acá, tipos de contenido públicos, voy a dejar todo esto activo. Me interesa que todo esto esté activo, todo esto aparezca en los sitemaps o mapas de sitio. Acá, en este caso, particularmente no quiero que se indexen las categorías todavía porque estoy trabajando en eso todavía. Entonces, las voy a sacar. Acá les recomiendo eso mismo, que el contenido que ya esté como listo, ustedes saben que esto está ordenado, que tienen categoría ordenada, lo activen. Entonces, avanzamos acá y guardamos y continuamos. Perfecto, llegamos al paso de optimización. Acá bajamos un poquito. Perfecto, entonces con esto nos aseguramos de que no se indexen categorías y etiquetas que no tengan contenido. Eso es una ayuda extra. Acá me gusta activar esta opción que dice enlaces externos no follow. Yo la activo. Básicamente, esto es como para no pasar algo que se llama link juice, que es un término del SEO en inglés, que es como pasar a autoridad. Esto es algo un poco más avanzado, pero en particular yo lo dejo acá. Ustedes lo pueden dejar como estaba por defecto. Acá dice abre los enlaces externos en nuevas pestañas, ventana. También lo activo. Me interesa que un enlace externo no haga que mi visitante se vaya de mi sitio web, sino que abra una ventana paralela con el contenido de esta página a la que estoy linkeando, pero que no se salga de mi web. Así que dejo esto activo. Hacemos clic en guardar y continuar. Perfecto, estamos listos, nos dice. Y quiero que revisemos las configuraciones avanzadas también. Hacemos clic en configurar las opciones avanzadas. Acá podemos activar estos perfiles. Particularmente no lo voy a activar porque soy solo yo que está interactuando con este sitio web, pero si tuvieran más personas pueden activar y tener roles como por ejemplo el de administrador, pero podrían darle acceso a otra persona con el rol solo de edición, autor, colaborador y así. Así que pueden controlar bastante eso y dar permisos diferentes para cada perfil. Así que puede ser eso interesante si ustedes trabajan en equipo. Así que pueden activar eso. Yo voy a dejarlo así y voy a hacer clic en guardar y continuar. Perfecto, en este paso podemos activar esta opción que se llama monitor 404. Yo siempre la activo porque así me permite ver la actividad de direcciones que pueden estar llegando y que pueden tener un link quebrado, por ejemplo. Entonces así si veo un link que está así, lo puedo arreglar, lo puedo modificar y así no pierdo ese tráfico. Así que por eso siempre lo activo. Si quieren después les puedo mostrar un poco de eso y acá en redirecciones también activo esto porque así puedo generar esas mismas redirecciones. Si por ejemplo encuentro un link roto que está tratando de llegar a mi sitio web, lo puedo redireccionar y así lo corrijo. Entonces siempre activo estas dos opciones. Voy a hacer clic en guardar y continuar. Perfecto, llegamos a este paso de esquema y aquí podemos activar este esquema. Ya está activo por defecto y esto les va a dar ciertas características a nuestros artículos que son una metadata que Google la lee. Entonces acá les sugiero activar esto. Acá donde dice tipo de esquema para entradas. Acá, ojo, si ustedes están haciendo artículos típicos, déjenle un artículo. Pero por ejemplo, si es un curso, seleccionen curso. Si es una receta, por ejemplo una receta de cocina, seleccionen receta. Si es un video, seleccionen video. Esto les va a dar un impulso extra, una ayudita extra, porque va a tener este esquema que Google lee. Y puede que tu artículo aparezca en uno de estos resultados cortitos, estos snippets que aparecen, por ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo. Receta de arroz con leche. Entonces, si tu sitio web es de recetas, puede que tu sitio web aparezca en esta posición. Imagínense todo el tráfico que se puede llevar solo con usar un tag de esquema. Entonces, importante porque dependiendo del tipo de contenido, tu artículo puede aparecer ahí en un snippet que se llama. Entonces, ojo con eso. Yo voy a seleccionar entonces artículo, entrada de blog, tipo de esquema para páginas. En este caso voy a seleccionar ninguno, porque mis páginas son las típicas como de un sitio web de negocio. Por ejemplo, contacto, preguntas frecuentes. Entonces, nos sigue esta lógica como de un esquema de artículo. Por eso le pongo que no. Pero si ustedes lo hacen de otra forma, elijan acá el que sea más lógico para ustedes. Puede ser, por ejemplo, un servicio y acá eligen servicio. Entonces, ojo con eso. Yo acá voy a hacer clic en guardar y continuar. Y listo. Tenemos lo básico del SEO ya configurado. Y vemos que acá inmediatamente RankMath nos llevó acá a este dashboard, a este panel. Y acá básicamente vemos lo mismo que hicimos ahora, pero ya está todo activo, está todo configurado. Entonces, vemos que ya está configurado acá lo del monitor 404. Pero tenemos cosas que de hecho las podemos ver directo acá, que no las vimos en esa guía. Entonces, una cosa que les sugiero es ir a esta opción de SEO de imágenes y activar. Hacemos clic en ajustes para que vean de qué se trata. Y aquí lo que me gusta es hacer clic en esta opción para que automáticamente el atributo alt de una imagen se llene. En este caso, por ejemplo, voy a poner título de la entrada. Entonces, así. Y de hecho voy a sacar esto. Y va a quedar así. Entonces, ese va a ser el texto que va a ir en el texto alternativo de la imagen. Y eso potencia un poquito el SEO del artículo. Porque, por ejemplo, esto es un ejemplo solamente. Un artículo que se llamara así, que de hecho tiene este nombre porque es el último artículo que publiqué. Entonces, potencia un poco la keyword que en este caso sería tutorial WordPress, la palabra clave. Eso lo vamos a ver en el próximo tutorial. No se preocupen. Pero para que sepan qué sirve para esto, y yo lo dejaría de esta forma. Y acá donde dice, añade los atributos title que faltan. También lo podemos activar. Y lo dejaría igual que acá. Pero como pueden haber más de unas imágenes, es bueno seguir este formato. Y ya está sugerido acá, así que no tienen que hacer nada. Entonces, hacemos clic en guardar cambios. Todos son granitos de arena. Cosas que a la larga benefician mucho el SEO. Versus sitios web que no instalan esto y no hacen nada de esto. Se nota la diferencia a largo plazo. Así que, ojo con eso. Ok, vamos a ir acá al dashboard de nuevo. Hacen clic acá en escritorio. En RankMath. Si tu sitio web es un negocio. Por ejemplo, un negocio que tu público objetivo sea gente que esté cerca. En la misma ciudad, por ejemplo. Acá hacemos clic aquí. Hacemos clic en ajustes. Y acá podemos llenar toda esta información. Y también nos va a servir para esto. Acá podemos llenar correos, formas de contacto, la dirección. Ojo con esto, importante para el SEO local. ¿Cuál es la página cerca de nosotros? Entonces acá elegir cuál es. Y cuál es la página de contacto. Acá elegir cuál es. Entonces, súper fácil. Escriben ahí un poquito y ya aparece la página de contacto. En este caso no voy a activar esto porque mi sitio web no es como un negocio para SEO local. Así que no. Pero si ustedes están en ese caso, súper importante llenar esto. ¿Me voy al escritorio o no? Ok, les quiero mostrar lo que es esto del Monitor 404. Por si se quedaron con alguna duda. Para mostrarles esto en acción, nos vamos a ir acá. Donde dice Monitor 404. Entonces acá en la barra lateral, Monitor 404. Y acá vamos a tratar de forzar esto. Vamos a tratar de forzar un error. Entonces voy a escribir acá, página que no existe. Para que sepan que es una página que va a fallar, ¿no? Entonces acá dice, vaya, no se ha podido encontrar esa página. Entonces acá debería aparecer el registro de ese error. Entonces voy a refrescar acá y aparece, ¿no? Página que no existe. Era la URL. Entonces, ¿qué les digo con esto? Es que si se dan cuenta que en esta lista aparecen páginas, es porque la dirección está mal hecha, ¿no? Entonces acá es porque ustedes quizás al crear artículos pusieron una dirección que está incorrecta. O alguien generó un link a ustedes y está mal. Entonces acá pueden hacer clic en redirigir. Y como nosotros también activamos que estuvieran activas las redirecciones, acá podemos redirigir. Y aquí lo pueden llevar a la página que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, página que sí existe. Entonces eso lo manejan de esa forma. Y acá dicen el tipo de redirección es permanente, temporal. Acá en este caso yo lo dejaría como una redirección permanente. Este es un ejemplo simplemente, ¿no? Pero pueden hacer esto de esta forma y así no pierden tráfico. A eso me refería. Perfecto, voy a volver acá al escritorio. Ok, gente, yo creo que con esto ya tenemos una base sólida. Ahora el siguiente paso es saber cómo optimizar el SEO de un artículo, ¿no? Cómo crear un artículo y optimizarlo en base a palabras clave para así poder tener un mejor resultado en Google. Si quieren saber cómo hacer esto, les dejo este video que está apareciendo ahora en pantalla. Vean este video y van a saber cómo optimizar, pero ya a nivel de artículo. Ahora les enseñé cómo a nivel global del sitio. Ahora les enseño en este video cómo hacerlo a nivel de artículo. Nos vemos en este video. Chau, chau.